¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por ver, por oír el primer podcast de Gordos. Mi nombre es Adin González y bueno, les dejo para que el otro Gordo se presente. Bueno, ¿qué onda? Y la verdad que sí estamos gordos, pero eso no es prioritario. Lo importante es que ya estemos en este podcast y que bueno, mucha, que más algunos nos están escuchando. Y eso es chilero. Mi nombre es Braulio y vamos a hablar acerca de cosas que no vamos a sacar de libros ni de un cajón, sino cosas que tienen que ver con nuestra vida misma. Cosas prácticas, pues y al final vamos a reflexionar y vamos a hablar de esas ondas que están allí presentes y que casi nadie habla por miedo. Ese miedo que siempre nos juega feo. Adin, mira, una pregunta así. ¿Usted tiene miedo a esto? ¿A empezar con este rollo? ¿O no? ¿Estás ahí bien machino? Sí, güey. No, güey, tengo miedo. O sea, que al final no funciona igual, pero igual tengo miedo. O sea, no sabes quién te va a escuchar, no sabes quién te va a ver. O sea, es todo un rollo. Y saber si alguien te va a escuchar también. O sea, está esa onda de primero, ¿y alguien te escucha? Total, si nadie te escucha, vale, vamos. Pero sí, pero sí, tengo miedo, mano. Grabar esta onda y todo esto, que ahorita no salga la grabación, eso te da miedo. Eso es que no me tenés cerca porque si no, de verdad que sí, me tendrías miedo. No, pero vos, qué buena onda y qué buena onda para los que nos están escuchando. Bueno, creemos que nos están escuchando. Y mucho fuerte abrazo. Una persona tal vez. Bueno, pero esa persona, qué buena onda. Gracias por escuchar esta onda. Seguro se va a reír igual que nosotros. Solo aparece con un like ahí. No, ya saben, mucha, para que esto funcione le tienen que dar ahí un like o compartir esta onda o dejarnos un comentario que dejemos de hacer esta onda. Pero algo, algo tienen que escribir ahí, mucha, para que nosotros sepamos qué va a pasar con esto. Pero, bienvenidos, este es el primer podcast de gordos. Y, buena onda Adin, con este Adin tenemos tiempo de conocernos y queremos compartir de las cosas que nos han tocado vivir. Como cosas a las que a diario nos presentamos. Adin, mira, te vienes así como bien fresco. Él, me sudan las manos, estoy como paralizado. Vos, que andás en este rollo de las cámaras, te miro así más fresco, más tranquilo. A mí me cuesta. Pero, pero ni modo, hay que vencer este miedo. No, pero hablando, hablando de este rollo, hablando de este rollo del miedo, que está presente siempre. Cualquiera de los que están escuchando va a decir que le tienen miedo a algo. Pero, Adin, vos a qué le tenés miedo o a qué, algo que le has tenido miedo siempre. A las alturas, mano, me da, ¿cómo se llama esa cosa? ¿Vértigo creo que se llama? No sé, pero a ese rollo, mano. O sea, le he tenido miedo a eso desde, no sé, desde que tengo memoria. Subir una escalera, para mí es como, puchica, o sea, ya al instante me da miedo. Es todo un rollo. Me han dicho que el miedo se pierde como, como por fases o algo así. He intentado, pero poco a poco, vamos. Pero sí, o sea. Yo te podría ayudar con ese miedo. Te puedo llevar a los lugares bien altos. No estoy seguro de cómo vayas con eso. Bueno, entonces va a ser difícil que vayas al cielo también y que estés a las alturas. Y le tenés miedo. Sí, por eso mejor. Hay que vencer el miedo aquí. Ajá, exacto. De todos modos, el cielo es aquí en la tierra. Bueno, no me voy a meter a esos rollos. Ese Braulio y a los clavos que me meten, mano. Man, ya me da miedo. ¿Qué van a decir de esto? ¿Y vos qué? O sea, ¿qué miedos has tenido? ¿Qué miedos tenés? Bueno, mira, este miedo es chistoso, pero vos está presente. Por cierto, recuerdo que hace como tres años, o tres años, fuimos a comer chucos con vos ahí a Chichi, tipo diez y media. La hora que te da hambre. Ahí con el chino. No estamos haciendo ningún tipo de publicidad que él ni nos patrocina, pero muy buenos. Y te acuerdas que venían los de regreso vos. Y si mal no recuerdo, no sé si era mi miedo o era la realidad, pero había una partida como de unos veinte perros. Pero tranquilo, estos aquí viven, estos son parte de... Y fíjate, ese día, o sea, mi espíritu iba clamando, porque le tengo miedo a los perros. O sea, desde pequeño le tengo miedo, me han mordido. Imagínate que hasta el perro de la casa, o sea, nuestro perro, me mordió en la pierna. O sea, ¿cómo no le voy a tener miedo a esos perros? Y ahora cuando... ¿Propio perro? Sí, no sé por qué. Y mira, hablando de eso, ¿será cierto que los perros como que huelen o olfatean tu miedo? ¿Te han dicho eso alguna vez? Sí, me lo han dicho. Y creo que yo también lo he dicho. Pero no sé, o sea, no sé qué tan cierto sea. O sea, no sé, tal vez es superstición. No sé si exista algún dato científico de Facebook. Pero ahora que paso frente a un perro y voy con mi novia, ni modo, tengo que sacar el pecho. Y que ella se esté protegida. Súper gorda. Este hombre no le tiene miedo a los perros. No, pero en el fondo digo, es más poderoso el que va delante de mí, señor. O sea, tu novia. O sea, cúbreme de este ser porque me puede atacar en cualquier momento, pero ni modo, ahí le voy. Y no me friqueo. O sea, voy y digo, si viene con mi mochila o con algo, me lo detengo. Te quitas el cincho. A veces no llevo cincho, entonces... Pero vos está presente ese miedo. Y mi novia me dice, me mira como esa persona que no le tengo miedo. Pero llegó el momento en que le dije, sí, le tengo miedo a tu perro. Y en estas situaciones es mejor que tú me defiendas. Pues a los chihuahuas le tenés miedo. ¿Vos? Porque esos no son chuchos, esos son ratones. Uno nunca sabe a qué se enfrenta. O sea, perro es perro. Puede ser perro y puede ser letal. Puede ser letal. Te muerde en una arteria y te desangras y morizas. Ala, ya vas. ¿Sabes qué es lo que hace el miedo con nosotros? Siempre nos hace imaginar lo peor. O sea, siendo sinceros, a muchas ocasiones nos hace imaginar lo peor. O sea, empezás a imaginarte... Puchicas, si hago esto. O sea, empezás a pensar lo peor y a veces exagerás un poquito nada más, como lo hiciste ahorita, con respecto a eso. Pues, pero es cierto. Sí, sí, pero pues, o sea... No sé, yo no he conocido a nadie que le haya mordido un perro y que le haya mordido una arteria y que se haya muerto por la mordedura a un perro. Puede pasar. Si alguien de lo que nos escucha, ha escuchado a alguien que ponga ahí, sí, yo escuché una historia. Sí, pero puede pasar. Ahora cualquier cosa está pasando. Que incluso esto del coronavirus, que se te puede pegar, no sé, por ver a alguien. O cualquier cosa. Pero, o sea, el punto es que el miedo no te tiene que friquear. O sea, yo aquí, digo, le tengo miedo a contagiarme siempre que salgo aquí a la tienda o a comprar tortillas. Miro que la gente que viene detrás, pues tenga su distancia, que no se pegue si alguien tose. Doy tres, cuatro pasos rapidito para no estar cerca. Pero es ese miedo. Pero, o sea, por el miedo tampoco voy a dejar de ir a la tortillería y morir de hambre. Tienes que hacer algo. Ya no se llamaría gordo ser el podcast. Pues sí se llamaría gordo. No, es que fíjate que sí, o sea, estamos en una pandemia, vamos, y o sea, quiera o no, hay como miedo también, es como muy normal. El rollo ese es de como que la gente mantenga su distancia, vas al banco y de repente miras a la gente, vamos, hay mara que yo no sé qué onda, o sea, que, bueno, piensa que esta onda no es como real, vamos, y, pero yo al menos sí mantengo ese rollo, vamos, pero hablando de todo esto, vamos, o sea, aquí encontramos un rollo, vamos, o sea, hasta la gente que cree en Dios, vamos, tiene miedo, ¿me entiendes? O sea, no es que porque creas en Dios ya no vas a tener miedo, o sea, el miedo va a estar ahí, es parte del ser humano, es parte de mí, es parte de, pues, de nosotros, vamos, o vos qué pensás. Sí, mira, creo que el miedo es normal, ¿por qué? Porque el miedo es la reacción que se produce ante un peligro inminente, si yo miro a un perro, regresando a los, hoy sí le toca duro a los perros, con todos, con todos los perros, y si yo miro a un perro, tampoco voy a decir, bueno, ahí te voy, muérdeme, voy a reaccionar ante ese perro porque me da miedo, y me voy a hacer a un lado, voy a tener algo para defenderme, y si no me ataca, pues no lo voy a atacar, ¿va? Pero, pero es eso, pues, y hablando de que la gente que conoce a Dios, que, que ha andado con Dios, que ha andado, me recuerdo de, de esa escena en los evangelios, cuando, bueno, hay dos escenas, deja que cuente yo una, y vos te contás la otra, bueno, si no te acordás, ya es tu problema, pero yo voy a contar la que, la que, la que tengo en mente, cuando los discípulos van en la barca, y hay gente que, que había pescado, gente que, que era bueno para, para cruzar un lago, eh, van en la barca, y Jesús cansado, y se duerme, y de repente la tormenta, vamos, y empieza a moverse el barco, eh, empieza a llover, empieza a hacerse todo, a lo que ellos no se esperaban, y estos hombres empiezan a sacar el agua, empiezan a atar bien las velas, empiezan a ver, que podían hacer, pero en un momento, el miedo los frequea, y lo único, o sea, es bien paradójico, pero eso nos enseña algo, el, al único inexperto, que es Jesús, alguien que no era un pescador, alguien que no había estado toda su vida en el mar, ahí lo van a despertar, y le dicen, bueno, hey, tú, qué onda, por qué duermes, y no ves que perecemos, nos estamos ahogando, y Jesús sube, como la cara que tenés ahora, así como un sueño, y le dice, y le dice, y le dice a los discípulos, bueno, tranquilos, no teman, y con una voz le manda al viento y a la lluvia que se calme, y se calma todo, y dice que después de eso, hubo una gran paz, ese rollo del miedo siempre ha estado presente, ahora, la otra historia, que es la que yo no voy a contar, que es la que vos vas a contar, también habla acerca de ese miedo, pero Jesús mismo creo que comprende ese rollo del miedo, hay un pasaje en el evangelio que, que le dice a los, a los discípulos, ya cuando están sus últimos días en la tierra, le dice, bueno, no tengan miedo, o sea, en el mundo van a tener aflicción, en el mundo va a haber miedo, en el mundo va a estar grueso, pero no tengan miedo mucho, porque yo he vencido al mundo, y voy a estar con ustedes hasta el fin, o sea, creo que eso te da, de alguna manera, te ayuda a seguir adelante. Ajá, bueno, el otro que a mí sí me ocurre, no sé si a vos se te ocurría, pero es Pedro, vamos, el Pedro, ese tipo loco, mano, impulsivo el tipo, y o sea, tenemos ese Pedro, vamos, que estaba en el barco, de repente Jesús está regresando de orar, vamos, y los discípulos se habían embarcado, y todo el ruedo, y ya estaban aquellos ahí, y toda la onda, y de repente Jesús empieza a caminar por el agua, de repente, o sea, los discípulos vienen, va a vos, y asustados, va, porque, ajá, cabal, gasparín, no, sus casacas, no, pero, ahí viene un fantasma, va a vos, sobre el agua, ¿me entiendes? Pero, Pedro, mano, Pedro, el tipo dice, yo quiero hacer eso, yo quiero, yo quiero hacer eso, y el tipo viene, y o sea, es admirable eso, porque viene, y entonces, sale del barco, y empieza a caminar, mano, empieza a caminar sobre el agua, mano, o sea, ahí tenés esa onda como del miedo, ¿no?, pero tenés a un tipo que está ahí, y yo supongo que a pesar de ver esa onda, a pesar de ver todo eso, Pedro viene y dice, si él puede, yo puedo, ¿no? O sea, estaba confiando en Jesús en ese momento, y la Biblia nos dice y nos describe que empezó a ver cómo las aguas se movían, y el viento alrededor, y de repente, Pedro se hunde, va a vos, pero, es interesante, porque Pedro tenía su mirada, su confianza puesta en Jesús, va a vos, porque él sabía que no estaba solo, en medio de esa circunstancia, él sabía en quién estaba depositando la confianza, en quién estaba depositando todo eso, lo que, la cita que vos acabas de decir, va a vos, o sea, no tengan miedo, yo estoy con ustedes, yo he vencido al mundo, y es un rollo, va a vos, que nos lo dice Jesús, y, puchica, o sea, nos ponemos a pensar en esto, y si nos ponemos a pensar realmente en esto, nosotros nos podemos dar cuenta que sí, o sea, el miedo es parte de nosotros, nos puede paralizar en muchas ocasiones, en muchas otras ocasiones, gracias al miedo podemos hacer algunas cosas, podemos emprender algunas cosas, puede ser como el impulso que necesitamos para hacer muchas cosas, va a vos. Sí, y es curioso esto del miedo, porque estos discípulos, primero, son atemorizados por lo que está pasando, pero cuando Jesús entra en escena, el rollo cambia completamente, ahora, es difícil creer, pensando en la fobia, en el miedo que vos tenés a las alturas, decís, bueno, no le voy a temer a las alturas, porque Dios está conmigo, y Él lo ha prometido, Jesús mismo lo dijo, y te tirás, muchas veces caemos en ingenuidad también, de malinterpretar esto de que voy a hacer esto, voy a pasar enfrente a todos los perros que están cerca del parque de Chichi, porque el Señor va a cerrarle la boca a estos y no me van a hacer nada, eso sería ingenuidad, y de repente me quitan una pierna, pues, pero, o sea, en otras cosas, ¿qué es lo práctico? O sea, lo que vos haces, primero, para glorificar al Padre, para glorificar a Dios, aunque te dé miedo, o sea, tenés que emprender, y cuál es, yo me pregunto, ¿cómo podemos glorificar a Dios? ¿en qué cosas? ¿será que puedes glorificar a Dios solo dentro de la iglesia, o lo puedes hacer afuera, en la universidad, ahí con tus cuates de la esquina, con el chino de los chucos, o sea, ¿con quién puedes? Con todos puedes glorificar al Padre, y cuando emprendes algo para glorificar al Padre, aunque el miedo esté presente, creo que las palabras de Jesús tienen que ser eco en tu vida, y decir, bueno, Él está conmigo, y lo que quiero hacer es para glorificar al Padre, y también para estar mejor, nadie, nadie va a estudiar una carrera en la universidad para estar mal, sino, vas a hacer eso para mejorar, para ayudar a personas, para, o sea, en ese sentido de obediencia, glorificar a Dios, creo que, pues, Dios va a estar ahí presente. Ahora, mira, mira, tengo una pregunta, como el rollo, no sé, también, habla acerca del miedo, y hablamos acerca de los discípulos, y todo el rollo, pero, trayéndolo a nuestros días, trayéndolo aquí, aparte del miedo a las alturas, y todo ese rollo ahí, yo del miedo a los perros, pero, vos, hay algo, o sea, no siempre te subís a las alturas. Nel, no, no siempre. Eso es a lo más alto que subís, es a tu cama, pero, pero, no pasó de ahí, pero, algo que te dé miedo ahora, en este tiempo. Uy, chica, o sea, hay un montón de cosas, va a vos, pero siento sincero, hermano, o sea, hay una onda como un miedo, como las relaciones, va a vos, ¿me entiendes? O sea, ese es un miedo que cargo, bueno, ya lo estoy trabajando y toda la onda, porque sí, a ley, mano, o sea, tienes miedo a que te lastimen, tienes miedo a todo ese rollo, y, o sea, no, cuando me refiero a relaciones, no solo hablo a relaciones como de, como de pareja, si me voy a entender, sino también a tus relaciones interpersonales, que los amigos, los cuates, te puedan como también apuñalar por la espalda, dejarte tirado, y, es como, como grueso, y yo sé que detrás de todo eso también hay muchas otras cosas, y por eso te digo, estoy trabajando en ese rollo, la verdad, estoy trabajando en todo ese asunto de las relaciones, va a vos, pero sí, o sea, es uno de mis miedos, uno de mis miedos más, por decírtelo así, más como grandes que tengo, el hecho también de pensar en el futuro, yo no estoy castado, va a vos, pero, ¿será que podré ser un buen esposo en ese sentido, va a vos? Es una pregunta, ¿me entiendes? Es que está ahí, y no es como un miedo que te atemoriza, pero sí está esa como inquietud, esa situación, va a vos. Sí. Y a vos, man. Pues, un montón de cosas, pero quiero empezar hablando acerca de ese miedo que vos decías que te inquieta, y cuando te inquieta ese miedo, es bueno porque buscas ser mejor, por ejemplo, si, ¿será que seré buen esposo? O sea, el ser buen esposo, y que no te consideres siendo un buen esposo, o empezando, creo que te ayuda a ir buscando cómo mejorar, y eso va a ayudar en la relación. Ahora, ¿a qué le tengo miedo? Pues, a muchas cosas, vos. Hablando, hablando, lo que es, le tengo miedo a lo que las personas puedan hablar. Este podcast, este bendito podcast, me da miedo. O sea, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir los que nos están escuchando? Sí, es que nos escuchen. Hace de cuenta que nos van a escuchar bastante, ¿no? No pongamos números, pero, se de cuenta, pero, o sea, el miedo a que te vayan a escuchar, y que van a decir, bueno, ¿y esto qué onda? Ajá. O sea, ese, te da miedo, pero, también me da miedo, muchas veces, pensar que lo que hago, no está bien. O, o repensar, que si estoy, haciendo lo que debería de hacer. O sea, ese miedo, y, por último, el miedo también, a, a no caerle bien a todas las personas. Órale. Es que, a vos te caigo bien, pero, pero no sé si, o no sé si te caigo bien. Igual, pero, pero, pero ya qué. De, de, de no caerle bien a la gente, y decir, bueno, pero, y muchas veces cuando, ves a una persona como, a esa persona que pilas, y, y la tenés así como, a esa la reconoces, por algo que ha hecho, y de repente no le caes bien a esa persona, y te frustras, tú te da miedo, y, fíjate ahí, algo, algo bien curioso, es que muchas veces por miedo, muchas veces también haces algo, que no es genuino en vos, porque, por querer caerle bien a la gente. Fingir que sos valiente, va a vos, o sea, suele pasar. Y esa frase, ¿te acordás de esa frase? A ver, ¿cuál? Que, no hay mayor cobarde, aquel que se cree siempre valiente, algo así, ¿te acordás? Ajá, sí, 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 me recuerdo. Y de verdad, creo que la cobardía más grande es no reconocer que esto del miedo, pues es algo normal como seres humanos, está allí presente. Correcto, y es como aprender a vivir con eso, va a vos. Sí, ese creo que es el rollo. Y, bueno, ajá, ¿qué ibas a decir? No, ya ahora vos hablás, porque ya me quitaste la palabra. Es maleado, pues. No, o sea, yo te iba a recordar a personajes, a José y María, va a vos, a la María y al Chepito, va a vos, los de la Biblia, o sea, dos chavos, adolescentes, va a vos. Y es interesante esa frase que surge, cuando viene el ángel y visita a María, y le dice, ey, no tengas miedo. Y cuando el ángel también va a visitar a Pedro, le dice, ey, no tengas miedo, casate con María. ¿Por qué le dice a Pedro? No, no visita a Pedro, visita a José. Perdón, si vos disculpas que andaba con el Pedro, a José, gracias vos, ya viste, estoy nervioso, vos tengo miedo. Entonces, te das cuenta, o sea, visita a José, no tengas miedo. ¿Por qué, vao? Por lo mismo. O sea, nos encontramos en algo así como en tu rollo. O sea, me imagino que José estaba pensando en la gente, el qué dirán, porque pues, o sea, María estaba esperando un hijo. Antes de casarse. Ajá, antes de casarse, correcto. O sea, cuando nos cuentan esa, ajá, cuando nos cuentan esa historia, normalmente nos la hacen ver así como bien chula, bien bonita, y que no sé qué, y toda la mara la iglesia, aplauden, y hasta dramas hacen de esa onda, ¿vao? Si te dijera, hola Braulio, fíjate que estoy esperando un hijo de Dios, o del Espíritu Santo, o yo qué sé, ¿vao? Y vos te quedaría así como, ay, ya va Simón, adiós. Imagínate esa onda. Antes que sigas, o sea, sí es una gran implicación. Una, porque María está embarazada, y tiene que hacerle creer a José, que es el Espíritu Santo, porque un ángel se lo dijo. O sea, ¿cómo va a reaccionar tu novio? Lo otro es que José podía decidir desposarla. Me fuiste infiel, no te creo que el Espíritu Santo, no, no creo eso. Tú fuiste infiel, y ya no me quiero casar contigo. Era una deshonra, no solamente para María, que podía morir apedrada por infiel, sino una deshonra también para los padres de María. Y para José, o sea, al final es como, o sea, agarraste a esta doña, vamos, y o sea, este es todo un rollo, o sea, y por eso es que también la Biblia nos menciona, y nos habla de ese miedo, ese miedo que estos adolescentes, que es la primera frase, ajá, que estos adolescentes tenían, ¿me entiendes? Porque eran adolescentes, o sea, mucha mayoría lo mira como gente grande, que no se queden los dibujos, pero en realidad era gente bastante joven, adolescentes a una temprana edad, imagínate ese gran compromiso vos, o sea, a cuidar del, 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 de Jesús, el hijo de, el hijo de Dios, del Salvador, imagínate ese rollo, o sea, el guión, ah, no sé, o sea, y ves que, que después de eso, toda la, toda la, la narrativa bíblica, dice que siempre que se le aparecía el ángel, era para decirles, no temas, pero huyan de este lugar, porque los están buscando para matar, los vayan a, o sea, ese rollo de decir, ponerte a pensar que se te aparezca alguien, y la primera frase que te dices, no temas, porque, bueno, hoy vienen a buscar tu alma, y te van a, jodir, esto es el miedo, pero, el no temas, también implica la presencia de Dios en ellos, ese rollo que yo te digo, Adin, no le temas a las relaciones, o sea, háblale al amor de tu vida, porque, porque Dios está ahí, no me haces caro mi crush, porque, o sea, pero, imagínate, es mejor que, hablando de tu, de tu media naranja, me cuesta hablar, bueno, yo soy naranja completa, o sea, bueno, una, no, ahí dejé, pero, no, el asunto es que, o sea, si el miedo te paraliza, y te explican esto de tus relaciones, por ejemplo, al final vas a decir, bueno, ahí va el amor ya en mi vida, pero, ahora está con otro, la mitad, sí, pero, nunca le dijiste nada, nunca supiste si, si, pudo haber sido, o pudo haber estado, y te, ajá, y te quedaste, ahora, el punto, otra vez, es que, ese miedo, es como, bueno, al punto que no te frique, al punto que no te deje ser una tontería, yo he visto, que vos sos un despiadado, para la motocicleta, como que no, como, o sea, te gusta correr, ahora, imagínate que, no sé si, si, si le tengas miedo a la velocidad, pero, a algo le tendrás, que tener miedo, en la carretera, a que derrape tu llanta, no sé, a que se me atravese un pinche chucho, a que se te atravese un, ¿ves? Los perros, son el mal, sí, Manu, es verdad, mala onda, quisiera tener un perro, para aprender, a cuidarlo también, y perder mi miedo, yo también quisiera tener un perro, pero, pero, o sea, ese miedo, de que se te atraviese un perro, en la carretera, va a ser que, vayas atento, va a ser que, te tengas cuidado, que seas, que seas diligente, o sea, no muy imprudente, o sea, en esta parte, el miedo te ayuda, ajá, o sea, te cuida, o sea, es como una defensa, cabal, si vos no podés nadar, no te vas a meter a la piscina, por miedo a ahogarte, y eso te va a salvar la vida, exacto, exacto, correcto, ahora, el punto es que ese miedo, no, ese miedo, te frique, y haga que nunca, quieras aprender a nadar, y nunca disfrutes, de una piscina, ajá, correcto, pero, pero, o sea, ahí está la onda, o sea, el miedo te cuida, pero también, hay que afrontar las cosas, aún teniendo miedo, o sea, no de forma abrupta, y brusca, pero sí hay que enfrentarlo, ¿ah? de forma ingenua, no hay que ser, disculpa mi vocabulario, que yo digo que, no hay que ser de forma abrupta, pero, hay que ser refinados, ¿no? para que la gente tenga nada, abrupta, no, no, pero, pero vos, hablando de ingenuos, y creo que de esto, vos y yo aprendimos, primero, esto pasó hace, cinco, seis años, pero aprendimos, a no ser ingenuos, en muchas cosas, aprendimos que, si no tienes un carro, con buenas luces, no maneje, en una noche lluviosa, de Quiché, a Guatemala, Aguate, eso fue lo que pasó, salimos tipo, diez y media, de Quiché, ¿te acordás? Ah, sí, pasando los encuentros, parecía el diluvio, una neblina, no existía, ah, y vos te pasaste al otro carril, y de repente dijimos, ese camión, ¿qué hace viniendo contra nosotros? No llevábamos buenas luces, vos, pero, pero, y llegamos, hasta Tecpan, no llegábamos hasta Guatemala, pero no, porque ahí queríamos llegar, no porque, queríamos llegar a Aguate, pero, el punto es que nuestras luces, se quemaron, nuestra batería murió, ya no pasó corriente, empujamos el carro, y nos quedamos, en una pendiente, donde, estaba feo, ya, no podían nos llamar, porque no tenían nos cargas, en los teléfonos, porque las usamos de linterna, durante el camino, pensando que íbamos a llegar, por lo menos a Chímalo, y los chileros, fue que lo que no nos faltó, fue la comida, mojados, en medio de la oscuridad, empujando el carro, empujando el carro, pero teníamos comida, y comimos, una luz en medio, de toda la oscuridad, no, pero, el rollo es aprender de eso, y tener cuidado, o sea, decir, bueno, este carro me va a llevar, sí, qué tan bueno es, qué tan buenas luces, preveyendo lo malo, que iba a estar el camino, al final, llegamos dos días después, con carro en grúa, pero, pero, el rollo es aprender de eso, o sea, ser también, precavidos, o sea, no irte de cara, y decir, ah no, yo voy, y el miedo aquí no existe, y saco el pecho, porque yo soy hijo de Dios, no, si también es, es ver ese asunto, es de hijos de Dios, tener miedo, man, es, es, sí, eso está presente, o sea, todo ser humano tiene miedo, o sea, es otra cosa, a la que le tengo miedo, espero que nunca me vayas a hacer una broma, con esto, o sea, ¿cuál? Esto sí me paraliza, un poquito más que los perros, a ver, ¿qué es? Vos los sapos, o la rana, de verdad, voy a llevar un sapo de estos, te voy a regalar una, una taza de ranita, para que tomes café, vas a ver, no, pues, ay, no sé si, si eso me daría miedo, pero cuando veo, un, una rana, en, en la calle, eso me paraliza, y me da un escalofrío, más que un perro me persiga, ese rollo, entonces digo, es una, un inocente animal, entonces, no le voy a hacer nada, pero tampoco que se me acerque, así que cada quien por su lado, y, y, este es el rollo, o sea, pero, pero hay, ahora, una, o sea, vos que, has vivido, eh, más alguna escena de miedo, y has estado allí, luchando con ese rollo, o sea, algo práctico que te ha ayudado, a pasar esto, o sea, mira vos, el miedo, las cosas que me dan miedo, están siempre ahí presentes, y creo que la solución, a esto, no es huir, pero, ¿qué podríamos hacer? Creo que en muchas ocasiones, no es huir, en muchas digo, no es huir, yo pienso que la onda es, o sea, ir enfrentando esa situación, poco a poco, ¿me entiendes? por ejemplo, yo le tengo miedo a las alturas, empecé a subir escaleras, poco a poco, empecé a, ahorita, me siento desde, la parte de arriba, de una casa, y ya no me da tanto miedo, y poco a poco, pero no es la casa del perro, ¿verdad? Pero, o sea, pero, también, está el rollo, en que, tu confianza, a vos, cuando ya se tratan de cosas así, grandes, que tienes que hacer, que tienes que emprender, o sea, vos sabes que a inicios de este año, yo estaba metido en un rollo, de querer seguir estudiando, ¿va vos? Tenía miedo, la verdad, de si iba a funcionar, no iba a funcionar, solo terminé un semestre, ¿va vos? Me aventé, me fui, pero, o sea, créeme que fue, fue el semestre más chilero de toda mi vida, viví lo que quería vivir, ¿va vos? Pero, o sea, te soy sincero, iba con miedo, pero claro, también, o sea, iba confiando en Dios, en todo ese rollo, y yo le dije, Dios, o sea, aquí va este rollo, confío en vos, y total, o sea, si esto no llega a funcionar, o sea, sigo confiando en vos, ¿me entiendes? Porque, siendo sinceros, o sea, funcionó, o sea, vivía, estuvo tranquilo, estuvo todo el rollo, por toda esta situación que pasó, tuve que dejar esa onda, ¿va vos? Y si me preguntas, si tengo miedo de volver a hacerlo, pues sí, tengo miedo, man, pero sigo confiando en Dios, sigo pidiéndole a Dios, cuál es la cuestión más sabia para hacer esto, ¿va vos? y mira, o sea, ahí estoy, ¿va vos? que nosotros recordemos que, así como lo dice el Salmo 23, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él está con nosotros, ¿va vos? En el mundo van a tener clavos, pero Él está con ustedes, cálmense, tranquilos, Él, yo vencí al mundo, dijo Él, e incluso Él nos dijo, acerca de predicar el Evangelio, que nos dice que Él estará con nosotros, hasta el fin del mundo, o sea, que este rollo del COVID, está en el control soberano de Dios, pues sí, güey, así es, si nos toca, nos toca, pero, pero si te toca, te toca, pero no ser ingenuo en salir y buscarlo, así todo bruto, ¿va vos? y no poner mascarilla, y no lavarte las manos, y no desinfectar las chivas, o sea, también eso es, eso es ser necio, ingenuo, ingenuo, como el mismo, terco, terco, eso es ser terco, no, sí, sí, es ese rollo de, de saber, qué es lo que querés, y aventarte, bajo la voluntad de Dios, correcto, pedirle a Dios que te, que te llene como de, a lo mejor si tienes miedo, pero también tienes esa convicción, de que él está con vos, de que él está respaldando ese rollo, o sea, sí suele suceder, o sea, y sí, o sea, él va a estar ahí, ¿me entiendes? sea una empresa, mano, sea un ministerio, sea, yo qué sé, estudios, a hacer cosas, pero también, uno tiene que ponerle su parte, y, sea, hablarle a lo mejor de tu vida, ¿verdad? Ajá, sí, le voy a escribir a, a mi crush, y le voy a decir que, que, a ver si me hace casa, no, pero, no, y sería bueno, o sea, sería bueno ahí, para los que vayan a ver esto, y escuchar, ya no digas, ya no digas si nos van a ver, yo creo que sí nos van a ver, que pueden escribir ahí, un comentario, o algo, y decir, ¿a qué le tienen miedo? Ajá. Algo, algo que es bien importante, es que todos tenemos miedo, o sea, desde que nacemos, es como un instinto que está en nosotros, el miedo, la felicidad, el enojo, eso es parte de, del ser humano, de, pero, o sea, el punto es, cómo vivimos con eso, cómo, eh, afrontamos esto, y creo que si Dios está de nuestra parte, tenemos la de ganar, porque Él está con nosotros, eh, hay varios ejemplos de la Biblia, Moisés, eh, guiando a 40 mil israelitas, tercos, por todo el desierto, y, y un ejército, persiguiéndolos, un mar de frente, ¿y qué haces? Ajá. O hablar y decir a Dios, bueno, ¿qué va a pasar? Y Dios le abre el mar, y los hace pasar, y eso es lo primero de mucho que ellos vivieron, pero es Dios mismo, eh, guiando, estando con el pueblo, eh, y, y algo que me llama la atención ahí, es que la presencia de Dios, que, que no, no era personificada, no se les aparecía como, una persona, pero su presencia estaba en medio del pueblo, a través de una nube, y a través de una columna de fuego, y decir, no temas, aquí estoy con ustedes. Correcto. ¿Cómo puedes ver a Dios allí? Creo que. Y, y creo que a veces Dios, o sea, eh, tal vez va a sonar, muy, muy, pero Dios usa a la gente también, o sea, nuestro tiempo no te va a parecer una columna, pero Dios usa gente, a personas, guavos, y cosas, no sé, situaciones, para que te sintas bien. Puedo usar, puede usar, eh, una, una canción, una, una predicación, a tu pastor. Una película, mano. Al líder de jóvenes, a, al de la tienda, no sé, o puede usar este podcast. Ajá, exacto. Puede usar este podcast también para, para hablarte, pero. Para que, para que miras que usa lo Billy despreciado. Ahí, mira, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Ajá, contame. eh, 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 pero yo creo que una, o el primer paso para vencer el miedo es reconocerlo. Sí, definitivamente. Sí, vos le tenés miedo a las alturas y me dices vos, yo, ahí sí, eh, no le entro, yo te puedo decir, ay, tranquilo, yo te voy a llevar de la manita y voy a ir con vos a la altura, tranquilo. Sí, es compartir eso, compartir la carga. La Biblia también nos llama a compartir, eh, unos, los unos con nosotros nuestras cargas. O sea, si le tenés miedo a algo, compartilo con alguien con el que vos te sentás seguro y decirle, mira, viejo, tengo miedo de, de esto, eh, tengo miedo de compartir esto porque hay algo con lo que he estado luchando, hay algo con lo que, eh, creo que no puedo salir, creo que esto me, me está esclavizando, me está ahí atrapando, ¿cómo puedo? Es ese punto de soltar. Yo, yo me imagino a alguien un día subirlo a, a un lugar alto y dejarlo caer y que ahí desaparece su miedo. En paracaídas. No, no sé algo, pero es soltar esta onda de miedo y, y saber que, que está Dios contigo y, y que él está ahí para, para escuchar incluso las cosas más aberrantes o tontas que nosotros, nosotros creemos que nadie nos puede perdonar, pero Dios está allí. Correcto. Tenemos de lado ese miedo y, y vivamos genuinamente para él, sin tener que ocultar la cara, sin tener que andar de espaldas, no, de frente y decirle, con esto, con esto lucho, yo cuántas veces he orado, porque tengo que pasar enfrente de los perros y digo, bueno señor, tú vas conmigo y eres poderoso, ciérrale la boca a estos, y ahí voy. Así como, pero, pero es eso, saber que Dios está con vos, en cualquier desistimiento que tomas. Correcto. No, sí, y, y pienso que, ah, para ir como, como, finalizando esta onda, el miedo, es bueno, pero también es malo. Solo hay que saber, identificar cuándo es bueno y cuándo es malo. El miedo nos cuida, pero también no tenemos que dejar que nos paralice por completo, y, pues, eso podemos decir del miedo, ¿no? O sea, el miedo es algo natural, y tenemos que aprender a vivir con el miedo, pienso eso. Sí, no va, no va a desaparecer el miedo, va a estar allí, pero, aprender a vivir con eso, y aprender que, alguien, el creador de los cielos y de la tierra, de lo visible y lo invisible, dice Colosenses, está con nosotros. Correcto. Entonces, así que, bueno, muchachos, a echarle ganas, si tienen miedo a algo, éntrenle, denle con todo, así como, a ver qué onda, así como eso. Y si hicieron algo, a lo que le tenían miedo, pues, y nos quieren contar qué fue lo que hicieron y cómo les fue, pues, ahí escríbanos y cuéntenos cómo, cómo les fue, cómo, cómo pasó el asunto. Pero, y si tienen, y si quieren, tener consejos de relaciones y miedo a eso, escríbanle a Braulio. Sí, ya, necesito, una entrada extra, así que, aquí podemos ponernos bromas. Bueno, a ver, a ver cómo, cómo les va con esto, pero, muchachos, no bajen los brazos antes de intentarlo. Dele en adelante. Y busquen siempre, glorificar a Dios y disfrutar lo que hacen, de una manera genuina. Ya. lo que ustedes quieran hacer. Y, y pues, ¿qué, gordo? Nada, porque nos miramos en el próximo podcast de gordos. Esperen el próximo podcast, va a estar buenísimo, vamos a hablar de otro tema como, como estos, de algo que, que, que está ahí presente, no se lo pierdan. Y cualquier comentario, pues, háganos llegar. Cualquier sugerencia también. Y si nos quieren invitar, también. También. Órale, pues, muchachos. Bueno, muchachos, que estén bien. Bueno, hay, qué bueno hablar. Y chilero. Y qué, chilero. Y qué. Bueno, órale, muchachos. De verdad, gracias por eso. Que estén bien. Gracias.